¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y bueno, estamos en la misma sala donde capturé a Polcarona. Antes de nada. Y sí, todo fue gracias a Electra con su onda trueno más el golpe trueno. El cual paralizó y debilitó a Polcarona al mismo tiempo, pero no lo acabó con ella. Sí, Polcarona resultó ser hembra. Eso sí. Y sí, no se la ha cargado sino que la dejó en rojo. Perfecto para capturar. Aunque si no fuera por el chupavidas, hubiera quedado en rojo. Pero de todas maneras ya atrapé a Polcarona. Más encima con la Maya Ball que captura Pokémon de tipo bicho o agua. O ambos tipos. No tiene que ser tipo agua y bicho como dije en ciertas ocasiones. Sino tipo agua o tipo bicho. O ambos. Y bueno, ya que creo que no necesitaré el onda trueno nunca más. Así que voy a volver al volto cambio y sale para pintura. Sí, no sacrifiqué puño trueno porque gastarme las escamas corazón para volverlo a quitar no aguanta. Ni puño trueno ni ataque rápido. Y bueno, el puño de hielo ni se diga porque ese movimiento solamente lo aprende por tutor. Así que bueno, no valdría la pena. Ahora, sin más que decir, vamos a seguir explorando el pasadizo ancestral. Y sí, la exploración no termina con la captura de Polcarona. Polcarona, no señor. Hay más. Que solamente Polcarona. Y ahí está. Vaya, me imagino que ahí... Bueno, vamos a ver qué Pokémon... Me imagino que Pokémon... Bueno, nos encontramos allá más. Y sí, en el castillo ancestral no lo capturé porque no. Pero en primer lugar, no estaba... Bueno, estaba por fuera de cámara cuando me lo encontré. Vamos a ver si el puño trueno no bastaría para... Bueno, me quitaría electricidad estática. Pero bueno, no pasa nada. Creo que le dejé en rango suficiente para poder capturar a este ya más. Y bueno... Espero... Ah, claro. Espero no haber modificado el tamaño de la pantalla sin querer queriendo. Sí. Espero no haberlo hecho. Sí, eso es. Ah, claro. ¿Cómo es que he colocado este de atacar? Ahora sí. Lo que quería era capturar, no atacar. Voy a usar la Ultra Ball. Pues sí. La Ultra Ball y las dos que me quedan. Luego me reabasteré de más. A ver si logro capturar a este ya más. O si no, me lo cargo. Y listo. Ya más atrapada. Y bueno, ya más. Pokémon Espíritu. Almas de humanos sepultadas en tumbas que han adquirido forma de Pokémon. Recuerdan su vida antes de la muerte. Creo saber qué nombre ponerle. Bueno, después de todo encaja con su forma de evolucionar. En fin. O con la cultura de su forma evolucionada. En fin. Vamos a ver. Fue a... Ah. Iba por el objeto, claro está. Y tenemos... Vaya, vaya. Qué cosas, ¿no? Me gasto una Ultra Ball. Y consigo otra Ultra Ball. No sé si será coincidencia o no. Yo qué sé. Pero bueno. Voy a... Voy a ver si encuentro algo interesante de regreso. O si encuentro otro desvío. Así que voy a cortar hasta encontrar otro desvío para seguir explorando. Voy a ver qué hay por debajo. Qué hay por aquí abajo. Porque aún hay más caminos. Guau. Un Gordur. De lujo. Voy a capturar a este Gordur. Y sí. Una pena que no... Bueno, vamos a ver. Lo malo de Gordur es que puede tener agallas. Lo cual sería un serio problema para mis Pokémon. Y bueno. Es una pelea de pesos pesados. Literalmente. Aunque Gordur es mucho más pesado que Selecta Boss. Podría usar un voltio cambio. Pero voy a tratar de capturar a este Gordur. Y bueno. Ahí viene. Ultra Pol. Vamos a ver si con eso logro capturar a este Gordur. Y bueno. Si encuentro un Timur. Más bien... Lo voy a conseguir por crianza. Ah, claro. Este Gordur no quiere salir. No sé. Creo que mejor no hago voltio cambio. Sino que lo cambio... Lily. Para que lo duerma y así capturarlo fácilmente. Vaya, vaya. Electra sí que está en problemas. Ahora sí. Somnífero. Y a tratar de capturar. Por lo menos este movimiento no afecta... No afecta a Gallas. Ya que al dormir no ataca. No sé que conozca a Sonámbulo. Aunque de todas maneras no... No puede... No utiliza... ¿Cómo decirlo? No utiliza... No... No se activa a las Gallas. Aunque utilice Sonámbulo. Eso era lo que quería decir. Y sí, se me gastó las Ultra Balls. Y sí, tendré que revestecerme de más. Por si quiero capturar nuevos Pokémon. Gordur. Pokémon musculoso. Gracias a su entrenada musculatura. Puede plantir migas de acero sin problemas. Para así derribar edificios enteros. Y sí. Ahí vamos a ponerle el mote a este Gordur. Y listo. Donkey Kong. Se llamará este Gordur. Y parece que se me acabó las Ultra Balls. Y voy a colocar... Bueno, no sé si colocar a Alex. No, mejor hago uso del volteocambio. Más bien. Y claro. El Saori reaccionó a un objeto que hay por aquí. Y claro que voy... A por ese objeto. Y parece que... No sé si estará en otro lado. Vamos a ver qué hay. Veamos. Ese Gordur, por lo que veo, es un oponente duro. Me imagino que estará por el otro lado. Así que... Bueno, vamos a ver qué hay. Una parte azul. Me imagino que en alguna otra parte de Tesselia está un tutor de colección que recibe partes azules a cambio de movimientos. Nos enfrentamos a la mochilera Sabela. Nos enfrentamos a la mochilera Sabela. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Creo que Whitechop igual podría con cualquier... Bueno, cualquiera podría con Whitechop. Voy a colocar a Yigalita por en caso de darle que utilice un movimiento de tipo normal. Sí. Yo lo suponía. Hipercolmillo, ¿ves? Hipercolmillo es otro de los movimientos de temer. Ya sea de un ratata o un ratiquete o un guacho. Bueno, y por no mencionar el terrible supermente que puede bajar la mitad de la salud de su oponente. Y le ganamos a Sabela. He perdido. Eso es. Ahora vamos a ver qué hay por aquí. Una parte amarilla. Vamos a ver qué hay por allá. Y listo. Ahora vamos a ver qué hay por arriba. Creo que podría haber ido por ahí para evitar a esa entrenadora, pero quería enfrentarme a esa entrenadora. Vamos a ver. Ah, hay unas nubes de polvos. Entonces, pueden aparecer Pokémon como pueden aparecer objetos. En ese lugar, partes. De camino, Bortles aumenta de nivel. Y listo. Y con esto ya sabemos qué pasará. Y se viene la evolución. La sexta evolución, creo yo. Sí, creo que sexta evolución. Bortles está evolucionando. Bortles, evoluciona a... Ah, escadrilli. Y sí, en el hallazgo ya ganamos dos porque, bueno, el tamaño que tenía antes no lo justificaba. No le hacía justicia. Y bueno, tenemos a escadrilli. Aunque podría también hacerlo propio con un escadrilli, pero nada. Mejor no. Ya tenemos al poderoso escadrilli. Y sí, perforador... No, no me interesa para nada. No me interesa porque, bueno... La precisión depende de la diferencia de nivel con el contrincantina. No quiero defender de esto. Y bueno... Ahí tenemos un objeto que es Maxi. Repelentes. Y sí. Bueno, ahí nos encontré. Y se me olvidó cambiar de Pokémon. Y bueno, por lo menos me dará... Aunque, claro... Al hacerlo tipo acero... Se ganará una desventaja contra el tipo de lucha de Gordur. Ahorita que caigo. Ahora sí. Vamos a ver qué tal le van a por sus nuevos poderes. Vamos a ver. Pues sí. Vamos a ver. Y bueno. Vaya. Un golpe crítico. Bueno, bueno. Me asusté por nada. Y listo. Ahora sí. Voy a cambiar a Bordels. Ya que evolucionó y además de aumentar de nivel, voy a colocar a Ganon. Para que gane experiencia. Y claro, parece que la Bici, si bien gana velocidad, se pierde el control en cambio. Así que no. No quiero. Y llegamos aquí. Ya después de que... Bueno. Me devolví al centro Pokémon porque ya se han cargado uno de mis Pokémon. Y volví ahí. Y de vuelta Bordels se evolucionó a Escadrille. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Y bueno, muy pronto encontrarán una sorpresa más. Me pregunto dónde estará ese objeto. Bueno, la verdad no sé por dónde podría conseguir el objeto, pero dejaré para después. Bueno, pues a lo mejor lo vaya a pillar por fuera de cámara. Vamos a ver qué hay. Un objeto para mover con fuerza. Ganon. Demuéstrame lo fuerte que eres. Y listo. Vamos a ver qué hay por aquí. Wow. Un largo y extenso túnel. Bueno, extenso recorrido. Quiero decir. Y listo. Ya me eché un repelente. Ya que a partir de ahí, los Pokés que van a aparecer están muy underlevel a mi equipo Pokémon. Y sí. Como dije antes. Quienes en la parte sur atrapea a... Grisbur. Como decía. Bueno. Lea el repelente. Puede que me ahuyente a los Pokémon salvajes de bajo nivel. Pero no a los que aparecen en nubes de polvo. Y sí. Ah, claro. He caído en cuenta que no he activado... El Saori. Y sí. Parece que aquí no es. Y no. No me voy a... No. O quizás vaya a devolverme para ver si hay un objeto o no. Sí. Nunca se sabe. No. Mejor me devuelvo. Y ya está. Y listo. Ahora sí. Ya veo por qué me estaba marcando el objeto. Pues nada. Gema roca. No me ha puesto cuidado. Me imagino que ese era... La gema roca es el objeto que estaba buscando. Y sí. Tenemos dos cascos dentados. Y sí. Podría equipárselo a Jigalita. Pero no. Mejor voy a... Ahorita. Como que ya está todo explorado. Así que voy a usar excavar. Para salir de esta cueva. Y sí. Podría seguir... Haciendo el recorrido. Aunque sea para aumentar el nivel plana. A la larga. Puede que... Aumente. Puede que... Levele un poquito. Pero... A la larga. Se vuelve pesado. Pues sí. Bueno. Eh no. No lo... Ese simplemente lo hice. Lo coloqué para los Pokémon de nivel... Muy bajo un nivel. Y bueno. Y con eso. Vamos a dejar el capítulo por ahí. Sé que esa parte sí que fue un relleno. Pero... Bueno. Quería... Explorar... Todo el... El pasadizo ancestral. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con tus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!